Demencia, ¿estás en posición? Eh, estoy por ahí. Parece uno de esos pasillos que entras por una puerta y sales por la otra. Sí, definitivamente es uno de esos. ¡Ya deja de jugar! ¡Esta casa es enorme! ¡Ay, quédate ahí! ¡Voy por ti! Intenta por aquí. Esta puerta lleva a cualquier cuarto de la casa. Pero cuidado, si te pasas tendrás que repetir los 5401 cuartos de nuevo. Demencia, no es... ¡Demencia! Se parece pero no. ¡No, menos! ¡Sálgate tú! ¡Nene! Esa ya me la sé. ¿Para qué quiero dos, no? ¡Oh, hola, Mert! ¡Ay, sí se ve, sí se ve! Esta casa sí que es vieja, ¿verdad, Barry? ¡Así es, Bull! ¡Esto será tan fácil como acariciar un gatito! ¡Ay, mi pachoncito azul, ¿qué haces aquí? ¡Bullo! Aprecio que quieras ayudar, pero eres demasiado lindo para este lugar. Entonces quédate solito en este cuarto aterrador hasta que regrese, ¿ok? ¡Emilia! ¡Emilia! ¡Hola! ¡Ahora del plan C! ¡Nosotros nos encargaremos! ¡Ok! ¡Nosotros! ¿Quién es? ¡No lo peles! ¡Aléjate, héroe! ¡Tú y tu brazo de bolita! ¡Se llama Barry! ¡Chinchas en la voz! ¡Mis cuartos privados! ¡Voy a demolerlo! ¡Ay, era tan joven! Estoy bien. Solo higió mis sentimientos. ¡Ah, el corazón! ¡Ay, mi pachón! ¡Ah, finalmente! ¡Hora de demoler esta casa del mal! ¡Ah, ¡ah, ha, 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 ha! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Ah! ¡Lájate! ¡Quítate! ¡Lárgate! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Finalmente usas la puerta! ¡Salúdanos o nunca vuelvas! ¡Gracias! Creo que te debo una disculpa, 505. Nos demostraste, Pachoncito, que tú sí puedes echarnos. Una mano. ¿Entiendes de mensa? ¿Por qué mano? ¿De mensa? ¿Y crees que van a regresar por ti? Lo harán si Flux quiere su cartera de vuelta. ¡Apuesto todo! ¡Apuesto todo! ¡Apuesto todo! Polar llamará a la policía.